Hola, soy Yaminabo, este es el video review del Osmedal Z, DX Osmedal 2, donde viene el sagoso combo, ¿no? Vamos a ver por primera vez el empaque, vemos aquí, igual que en el empaque anterior, el Osdriver pintado con las tres ranuras, aquí explica que viene una tarjeta igual que en el otro, una tarjeta para el Gambarite, ¿no? Por la parte de atrás explica las tres medias que incluye, que serían Sai, Gorilla, Soul, ¿no? Sai siendo el inoceronte, Gorilla pues un gorila, y Soul, elefante. Aquí podemos ver la Gambarite card, ¿no? Igual, bueno, el Osdriver, para que suene, o sea, las tres del combo, este... Igual, ¿no? Este... igual que va a ser los... cambia los combos en el Gambarite card y va a ser más poder, etc., etc. Las mismas... las mismas, por este... este... advertencias, etc., etc. Este es lo que sería el... el set, o la caja. Después seguimos con la tarjeta, aquí se puede ver Sa-Gosu Combo, este... Avertencias, un poco a ver... Sa-Gosu Combo, y al Gambarite de Ross, aquí se ataque, y aquí es el sello de Kamen Rider Os, el Sa-Gosu Combo, aquí está Sa-Gosu Combo, y aquí está el... 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 ¿cómo se llama? El... un... una pequeña historia del Sa-Gosu Combo. Para los que se preguntan cómo suena, ok, ya me lo han mencionado, cómo suena, y aquí se puede ver, ¿no? en los drivers. Nada sonó. Así suena. Otra vez. Ahí está, el sonido que hace la medalla, o la tarjeta en el... Double Driver. Y ya, pues podemos ver, aquí vamos a ver... una medalla del... del rinoceronte. Aquí está, color blanco, un poco transparente, se puede... se transparentea fácilmente, se ve el chip. Aquí se ve una raya. Si se preguntan qué son estas tres estrellas, significa que es la primera edición de la... de las... todos los productos, Bagdai, cuando es la primera... tira de... de... del producto, le ponen tres estrellas. Cuando es dos, es la segunda tira, pues le ponen dos, dos, y ya cuando es la... tiras, en varias ocasiones, se le... ya no se le ponen más que una estrella, o no se le pone estrella. Pero todos los productos, Bagdai, que tengan tres estrellas, significa que es la primer tiraje, ¿no? Este, nomás Sai, trae el... el rinoceronte, nomás trae el... las tres estrellas, ¿no? Aquí está otra vez. Puedo observar. Ahí está el rinoceronte claramente. El gorila. Ahí se puede ver la cara del gorila, nariz, los ojos. Dos rayas, ya no es la medalla de pecho, de torso. Aquí está el elefante. La verdad es mi favorita esta. Me gusta el diseño del elefante. Ahí se ve. Por detrás. Las tres rayas, ¿no? Se puede observar ahí. Y pues vamos a escuchar cómo se oyen los driver. Un poquito de... Se ve en la pelusita. Ya se pone las tres medallas. Vamos a prender los driver. Y ya, pues lo pasamos, ¿no? Ahí, no lo pasé. Me gusta mucho a mí la transformación de esta voz. Y otra vez vamos a hacer el... el Scanning Charge. Si escuchan, se oye así como que algo aplastará, ¿no? O un... ¿Cómo sea? Un pisotón o un... Una explosión. En vez de como en Gatakiri o en... Ratatora se oye... En Gatakiri se oye unos insectos. En Ratatora se oye unos... Un rugido de león. Aquí se oye como un pisotón, ¿no? Es algo interesante, la verdad. ¿No? Y nomás por... Por hacerla. Vamos a hacer el combo que hacen en... Este va aquí. El combo que hacen... En Kamen Rider Oz. Que es el... Taka... Sería... Tapa... Tak... No sería Taka... No, no. Tago... Taroga... Creo que se llama. No estoy seguro, ¿no? Pero lo usa contra el... Kabuto... Yami, ¿no? Es... Y a ver... Scan in Charge. Y ya para terminar otra vez Vamos a hacer el Saboso Combo Ahí están todos los sonidos Recomendable, claro que es recomendable Difícil de encontrar, claro que es difícil de encontrar Pero si lo encuentras Yo tengo conocidos que lo han encontrado En varios lados Lo encontraron en CS Toys Lo encontraron en HRJ En Hobby Link Japan Es nomás encontrar suerte Y si quieres meterle dinero Pues puedes buscar Lo puedes buscar en Todas las demás tiendas En Ebay En Jakku, Japan Todas esas que son más caros Pero si los puedes encontrar en un buen precio Creo que sería todo Comenten, suscríbanse Sería todo Me despido Hasta luego